Cristina Castaño y Jordi Sánchez. Querida. Bienvenida, Jordi, amigo. Y en la duda. Sentíos. Esas tartas. Las ha traído Edu, yo no sé. Sentíos y sentaos como en casa. Ahí estamos. A mí lo que me dan miedo son las tartas. ¿Te dan miedo las tartas? Ni mucho. Dos tartas ahí que no hacen nada. Me da mucho miedo. Bueno, pues ya sabemos lo que te da miedo. Pero como hoy el programa va de la risa, a vosotros que lleváis tantísimos años interpretando papeles eminentemente de comedia, ¿a vosotros qué es lo que os da risa? Algo que pase en la vida que digáis no falla, es que me tengo que reír. No puedo, no puedo soportarlo. A mí me da la risa cuando no me puedo reír. Yo tengo problemas con eso desde toda la vida. Ya desde niño que ibas a misa con tu madre y tu padre y pasaba algo allí. La típica señora mayor, así torcidita, ya que está fastidiadita y que de repente entraba la canción. El señor hizo en mí maravillas. Y ya tu padre te mira y te dice, madre mía. Madre mía. Justo en ella, no, claro. Ahí he tenido problemas. Yo recuerdo una anécdota. Prohibido, ¿no? Una vez en un entierro que había como 14 o 15 coronas así puestas y llega el coche con el ataúd que tenía que subir el muerto arriba y atropelló todas las coronas y las destrozó todas. Y ahí en esas situaciones donde no te debes reír porque es feo, ¿no? A mí me ha dado la risa. Mi madre ya lo sabía y me venía y me decía, oye, oye, si te va a dar, vete, vete. Si te va a dar. O sea, que ya te conoce. Porque me pasaba mucho, me pasaba muchísimo. Oye, ¿y tú, Cristina? Cosas que digas tú que no... Yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo... Una caída es que no lo puedo... Y ahí he salido a mi madre. Es que mi madre no lo puede evitar. Y luego ya nos interesaremos si se ha hecho daño o no. Pero el primer momento es como... Yo no lo puedo evitar. Y me siento mal a veces porque a veces es caída es que la gente se hace daño. Yo soy de risa fácil, ¿eh? Ah, eso está guay. Soy buen público en general. Pero ¿qué me hace reír? Pues me hacen reír también los chistes que son un poco negros. El humor negro me hace reír mucho. Siempre me acuerdo de un chiste de Raúl Cimas en un monólogo que decía que siempre perdía el trabajo porque no entendía en su sentido del humor, ¿no? Es como en aquella funeraria que nunca entendieron su chiste del ventríloco. En fin. Es humor incómodo, ¿verdad? Es humor... A mí me encanta. A mí me encanta. A mí ese humor me gusta mucho. Sí, sí. Yo personalmente soy muy fan del humor negro pero obviamente el humor negro cuando no está destinado a hacer daño sino simplemente... Pasa que saber que en qué contexto, ¿no? Había un cómico inglés que soltaba un chiste de humor negro que me parecía que estaba muy bien construido, me parecía como muy elegante y muy fino, ¿no? Y era humor negro. Que decía, a mí me gustaría morir durmiendo como mi padre y no gritando como sus pasajeros, ¿no? Entonces me parece como... Como está bien hecho, de muy elegante. Esto lo sueltas. ¿Eh? Esto lo sueltas en una rueda de prensa tras el golpe de uno. Claro, claro, claro. No es... Hay que buscar el momento de hacerlo. Sí, el contexto, bueno. Oye, Jordi, a ti te llamas... Tu mote desde pequeñito siempre ha sido el payasín. Vaya, mote, ¿no? No, payasín. Bueno, yo en mi barrio, en mi barrio por la gente, como en los barrios normales, pues estudiaba para médico, para mecánico, para ingeniero, para taxista. Y yo era el único de mi calle que quería ser actor. ¿Desde chico lo tenías claro ya? Sí, desde chico. Tardé, ¿eh? Tardé en serlo. Pero era el único que quería ser actor. Entonces, me llamaban payasín por eso. No porque fuera muy payaso, ¿eh? Tampoco he sido el gracioso de la... Este es tu barrio. Este es mi barrio. Es un barrio muy peculiar porque todos los matrimonios tenían la misma edad porque era un barrio de nueva construcción. Entonces, todos los hijos empezamos a nacer a la vez. Y era como una especie de chiquipar el barrio este. Sí, sí. Estábamos cerca del hospital del Vallebrón y entonces, en verano, trabajábamos todos en el hospital. De celador, de camillero, de auxiliar de clínica y luego yo más tarde de enfermero, ¿no? Pero trabajábamos todos y nos quedábamos solos en verano. Nos quedábamos al cargo de la escalera y por la noche abríamos las puertas y hacíamos comidas y hacíamos calamares y hacíamos un poco... Vivíamos felices, ¿no? Y trabajábamos todos en este hospital. Y estos son los que me llamaban a mí payasín. Sí, sí. Ostras, ¿y ahora que hacéis actor ellos... O sea, siguen teniendo el contacto, ¿les da envidia? ¿O no se lo creen? No, no les da envidia, son fans. No lo entendían, yo lo entiendo. Mis padres tampoco lo entendían. Claro, yo trabajaba en el hospital, estuve a punto de tener una plaza ahí fija y de repente le dices a tu madre que quería ser actor. Oye, Cristina, ¿y tú lo tenías tan claro desde tan pequeña? Yo lo tenía bastante claro. Pues tú vienes de una familia con mucho arte, ¿no? Sí, con mucho arte. Creo que hay una foto por aquí, no sé si de pequeña o no. Ah, mira. Bueno, aquí hay de todo, aquí hay un collage. Ah, mira. Explícanos un poco frame by frame. Bueno, pues esta es mi señora madre, la mamá, que es muy artista ella. Qué guapa. Mucho canta como los ángeles y es muy alegre y es muy comunicativa. Mi hermano Nacho, que es un muy buen actor, gran actor, Nacho. Mi tío Pepe, que es un gran comunicador, una persona muy querida. Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño, efectivamente. Y mi abuela Gari, que es la reina de la familia y que esa tiene noventa tantos y te baila y te canta lo que tú quieras. O sea, que la traes aquí y te monta un numerito enseguida. Ostras, hace que lo raro hubiera sido que no hubiera salido tú. Bueno, somos cinco hermanos y tres no han salido artistas. Somos Nacho y yo. Pero lo cierto es que, claro, cuando yo salía a cantar o hacía cosas, pues me jaleaban. No era tan raro como, por ejemplo, con Jordi, que se extrañasen. Yo siempre me sentí muy apoyada y muy arropada. Tú cantas, te gusta cantar, cantas bien y ya has hecho tus cositas. No sé si tenemos un vídeo de niña, de Cristina, cantando. Impresionante documento. Impresionante documento, sí, sí. O sea, ya desde pequeña... Claro, yo era de salir a cantar, que salga a cantar, Cristina. Entonces yo iba y cantaba. Y ahí que podías tener ocho o nueve años. Ahí tenía ocho añitos, yo creo. Qué bonito. Sí. Y claro, ser actriz, pero uno de tus sueños ha sido el poder participar de un musical, ¿no? Claro. La verdad es que... Se junta todo ahí, ¿no? Se junta la interpretación... Nunca, para decirte, nunca... No es algo que me plantease trabajar en musicales, pero yo quería trabajar como actriz y cuando surgió la posibilidad de trabajar en musicales, pues yo me presentaba a las pruebas. Entonces hice dos musicales que fueron Fama y Cabaret. En algún momento de vuestra vida, pues habéis hecho un personaje que ha marcado tanto, 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 hasta el punto... Esto pasa mucho en España. Que la gente de repente se cree que el personaje es eso y vosotros. Y claro, tú con la que se avecina y tú en su día con el salir de clases, que era como la mala malísima, contadme cosas de ir por la calle y que la gente... ¿Os ha pasado? Que os confunden con el... Hombre... Que esta gente maravillosa. Pescadero, cabrón, desde el coche. ¿Cómo? Desde pescadero, cabrón, desde los coches. Pero yo me acuerdo, a mí me contaste que una vez una niña se acercó a ti a decirte que si jugabais al Guardia Civil. Yo creo que... Lo peor que a ti, el peor mote, el guarrilla pelirroja... Sí, guarrilla pelirroja te lo... ¿Cómo? Lo de guarrilla pelirroja te lo cascan, pero además sonriendo, ¿sabes lo que te digo? ¡Eh, la guarrilla pelirroja! Y es como... Yo entiendo de dónde viene, pero usted se da cuenta de que me está llamando guarrilla a la cara, ¿sabes? Podría haber utilizado de la diosa pelirroja, ¿no? Que también es otro mote y es bastante... Pelirroja tenía que estar, eso sí. Pelirroja tiene que estar, pero entre guarrilla y diosa, desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que se quieran acercar en plan cariñoso, que elijan el mote de diosa. Entre guarrilla o diosa, por favor. Como se le agradecería.